... Hoy es 6 de agosto, se conmemora el Día de los Profesionales de la Ciencia Agropecuaria. Esto surge porque en el año 1883, ahí se formó la primera Escuela de Estudios Superiores Agropecuarios. Que fue ahí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de ahí en más empezaron a surgir las facultades de veterinaria en todo el país. Así que ahí nace, por eso se conmemora el Día de la Veterinaria, el día 6 de agosto. Por supuesto, esto ha cambiado muchísimo, tanto de aquellos años que te hablaba recién, hasta de cuando en el caso mío fui estudiante. Y cuando me recibí a la fecha, el cambio ha sido rotundo. Es decir, nosotros tenemos mucho más participación en todo lo que es la cadena alimenticia. No te olvides que, bueno, este país es generador de productos alimenticios. Entonces, la parte de profesionales veterinarios han tenido mucho más injerencia en todo lo que es esa cadena. Y también en los animales mascotas, ¿no? Se ha cambiado muchísimo todo lo que es el vínculo que la gente común tiene con sus mascotas. Y por lo tanto ha cambiado la atención también. Por decirte, nosotros antes hacíamos una medicina ligera y no había tantos veterinarios dedicados a pequeños animales. Había uno, dos en Río Cuarto que había que derivar los animales. Hoy, en nuestro pueblo tenemos cuatro seguros que hacen solamente pequeños animales con una tecnología de punta. Es decir, eso ha cambiado sustancialmente, ¿viste? O sea, totalmente. Y hoy el animal que es mascota necesita una atención mucho más específica que en los años que nosotros estudiábamos, ¿no es cierto? Así que, sí, y cambia también en el género. Otros días, bueno, di una charla acá en secundario sobre las diferentes carreras y alguien de los chicos me preguntaba cómo veía el rol de la mujer en la medicina veterinaria. Y, bueno, yo le decía, cuando nosotros estudiábamos éramos 90% varones y 10% mujeres. Hoy te puedo asegurar que son mitad y mitad. Y la mujer se desempeña tan bien como el hombre, no solamente con los animales de mascotas, en pequeños animales, pero como así también en grandes animales. Yo tengo colegas que siempre intercambiamos información o nos vemos en los campos y vemos que el desempeño que tiene la mujer en el campo hoy es mucho mayor y mucho más eficiente que lo estudiábamos nosotros, por supuesto. Hoy cada uno está especializado en diferentes especies, en diferentes partes de la especie. Gracias a Dios, gracias a Dios, nuestra carrera nos da un margen, o sea, un campo laboral muy amplio. Porque no te olvides que son como mínimo seis especies, más todos los animales exóticos, más todas las producciones, más la salud pública. O sea, podemos trabajar en un montón de lugares. Entonces, cada uno hoy, ya desde que sale de la universidad, va especializado, va apuntando a algo. Nosotros lo hacíamos igual, pero no teníamos esas especializaciones muy puntuales que hoy se pueden hacer en la carrera nuestra. Gracias a Dios, nuestra carrera nuestra. Muchas gracias por el espacio y un feliz día para todos los colegas. Gracias a Dios, nuestra carrera nuestra.